Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sousage. Mi gente, hemos llegado ya a 421.000 suscriptores en el canal, bastante guay, bastante contento, así que, pues, a seguir dándole descañita. Gente, hace... bueno, ayer me pasó Pablo este enlace diciéndome, Caramelo dice, no creo que sea este el personaje del año 4 y... En fin, fui a verlo y dije, Pablo, digo, esto es más falso que un billete de 4 euros, ¿vale? O sea, muy falso. ¿Por qué? Pues bueno, en este caso, como veis, es del día 28, ya hace dos días, o eso, por aquí, ¿vale? Porque, bueno, esto realmente, directamente, esto tiene por lo menos dos años y ahora explicaré los motivos y por qué todo esto. Pero todo, igualmente ahora vamos a hablar de un par de cosillas, pero bueno, dice para aquí, operador, bueno, podemos hacer todo cierto al cual dice, ¿eh? Sirvienta dice, el siguiente operador es Torrón, en plan, y poniste imágenes, en plan, pero vamos a ver, ¿qué clase de información es esta donde te dice, el siguiente operador es Torrón? Y de repente aquí te pone que se llama Siren, en plan, sirena. Y luego aquí, de repente, arriba, pone Gear 5, Season 1, Olympus, en plan, año 5, temporada 1. Y estamos ya terminando el año 6 y es en plan, amigo, no me la contes, hombre, pasa que, bueno, como bien este caso, literalmente, pide y digo, ¿cómo es posible que tantísima gente se esté creyendo en estas vainas? O sea, ¿cómo es posible que la gente no tenga dos deditos de decir, esto es real? Coño, plantéatelo, o sea, si es que se ve más falso que nada, ¿vale? Que me encantaría que tuviera, por ejemplo, una Pepe Bison, o la arma de Pepe Bison en este caso, la pusieran en el juego. Oye, pues tenéis muy guapa, ¿sabes? Por el tema de que así tendríamos un arma nueva y tal y cual. Igualmente, ¿vosotros creéis que es buena idea? O mejor dicho, voy a plantearos una pregunta. Si pusieran actualmente un arma, ¿vale? Si os dejaran elegir un solo arma de, obviamente, que exista, ¿vale? En plan, nada de que los dutos y que se inventan las armas, tal y cual, no. Si pudierais poner en el juego un arma, ¿cuál sería? ¿Sería un subfusil? ¿Sería un fusil de asalto? ¿Sería un rifle francotirador? ¿Sería una pistola? ¿Qué arma sería? Pero como ya sabéis, a ver, obviamente esto no lo va a ver Ubisoft ni de coña, o eso creo, la verdad. Pero bueno, es así. Como ya sabéis, Ubisoft pone, o eso dijo en su momento, pondría un arma nueva cada año, ¿vale? O eso sería, mejor dicho, su intención, ¿vale? De poner cada año al menos un arma nueva. Este año hemos tenido, si no recuerdo mal, la GONE 6, ¿vale? Que ha sido este arma bastante, para mi gusto, bastante pocha, la verdad. Porque encima, si lo coges, por ejemplo, con Dokaevi. Dokaevi solo tiene armas imatomáticas, ¿sabes? Si la pones en su slot, o sí, en su hueco de secundaria, pues te quitas la secundaria. Es en plan, tienes un simbo automático, que encima así la has liado, pues la has liado. Armas secundarias la quitas porque tal. Pero bueno, que me voy del tema, gente, que he empezado aquí a hablar, a hablar, y al final se me lía. Gente, este va a ser un vídeo cortito, porque más que nada quería hablar sobre esto, ¿vale? Porque me estáis pasando en muchos, y yo creo que desde siempre, ¿vale? Me paséis información de cosas, que es en plan, vale, ¿esto podría ser cierto? Es que la gente ni se lo plantea. En plan, mira, Caramelo, lo que he encontrado, mira lo que he investigado. Caramelo, acabo de filtrar esto, y lo veo ahí en plan, tío, pero si eso se lo ha robado no sé dónde, y es más falso que nada. En plan, tío, ¿sabes? Porque hay muchas ventajas que es así. Pero bueno, que eso, me gustaría deciros que, cojones, que antes de... Que sí, que agradezco que me paséis cositas. Pero no veis que, por ejemplo, aquí se ve hasta súper falso. En plan, como... El layout, operators, todo esto está... Bueno, todas las letras están borrosas, y de repente, aquí Pepe Bison está como súper definido. Chicos, y aquí como que hay un reflejo raro, cositas raras, que te digo, que me encantaría que pusieran este estilo, ¿vale? En plan, así de personaje. Aunque tiene un poco cara de creepy, la verdad. Un poco cara de... Vale. Y por cierto, 900 me gusta. 140 retweets. A ver, a ver si le puedo dar un poquito para atrás. No, pues se ha liado, se ha liado. Pero bueno, lo he dicho. No os creéis todas las filtraciones que veáis, ¿vale? Por eso tengo una serie de temas de fanmade, ¿vale? Para que vosotros veáis muchas de las cosas que crea la gente. Que joder, en plan, está bastante currado, aunque haya sido algo, pues, bueno, un poco tal. Está bastante curradillo, ¿vale? Pero no, este no es operador del año 4, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis, porque está por ahí circulando... Ahí está, ¿vale? Muchos me gustan, muchos retweets, y la gente pues está flipándolo. ¡Madre mía, caramelo! La nueva operadora. No le, ¿vale? Así nada, simplemente era eso. Que tengáis en cuenta que, hostias, pues que se ve más falso que un bit de 3 euros. Pues, vale, mira esto. Pone Siren. Es que lo pone aquí. O sea, solo tenéis que leer año 5, temporada 1. Estamos ya prácticamente en año 7. Bueno, ya. Gente, igualmente, dentro de poquito, como ya sabéis, empezará el tema de la competición de nuevo de René Musichich, ¿vale? Y en tuyo que van a hacer como el año, perdón, como la temporada pasada, que justamente el primer día que empieza la Proliga, ese mismo día, revelan toda temporada. Yo puedo decir, no sé si puedo decirlo, igualmente voy a decir, que nos van a dar las charlas, nos van a hacer la presentación. No voy a decir cuándo, ¿vale? Pero cuando nos den la presentación y todas las cosas y tal, y sepamos todo, pues sabremos la fecha, ¿vale? Igualmente, no hay que ser muy listo para saber que queda un mes de temporada. Igual, sí, un mes. Vamos a poner así. Queda un mes de temporada. Así que ya estamos en las últimas de la temporada número 3. Así que tenéis eso muy en cuenta, ¿vale? Que dentro de muy, muy poquito se ve todo lo nuevo de la temporada número 4. Que se supone, ¿vale? Esto por temas de filtraciones, que es High Caliber, High Caliber, Alto Calibre, se llama, ¿vale? Y sí que es cierto, o al menos según filtraciones, que el personaje sería Thorn. Una mujer, si no recuerdo mal. Pero bueno, gente, lo he dicho. ¡Un placer! Y nada, espero que disfrutéis mucho de este videíto y del gameplay que se viene hoy, como cada día. ¡Adiós! ¡Adiós!